No, 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 la esperaría todo el día Fumemos algo bajo en una hiela Si no estás, siento un vacío El tiempo pasa despacio Si tú no estás mi lady ¿Qué será de ti que la inspiración me traes Cuando todo me parece monótono? Tengo ese aroma que bajo la luna llena Complementan la belleza que te encuentro yo Guardado entre todos los recuerdos Donde te podía apreciar Siempre siento como vuelven esas ganas Que me llaman de volverte a probar Siempre pienso y busco las tácticas Para poderte ver y platicar los dos solos Estar contigo ya es ganar mi dama Y que al final podamos ser más que pololos Pasear por Hong Kong, mis ojos por Hong Kong Mi corazón pom, 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 mi rap te ronco Te invito un helado sabor con amor, bombón Tu estilo es adecuado para mi nena y love you No, 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 no La esperaría todo el día Fumemos algo bajo luna llena Si no estás Siento un vacío Siento un vacío baby El tiempo pasa despacio Si tú lo estás mi lady Cuando estás aquí Todo se me hace más fácil Estar lejos es tan difícil Mi corazón late más rápido Que nada Para lo que yo siento por ti Tienes la llave de mi cura No, 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 no La esperaría todo el día Fumemos algo bajo luna llena Si no estás Si no estás Siento un vacío Siento un vacío baby El tiempo pasa despacio Si tú lo estás mi lady No, 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 no La esperaría todo el día Fumemos algo bajo luna llena Si no estás Siento un vacío Siento un vacío baby El tiempo pasa despacio Si tú lo estás mi lady Gracias por ver el video